Yo soy José Francisco Ramírez Rodríguez. Inicialmente, cuatro años y medio, hice el bachillerato aquí en el conservatorio. Después tuve la oportunidad de salir, de estudiar una parte de la licenciatura en Austria. Y finalmente acabo de terminar la licenciatura aquí en el conservatorio de Soraya. Bueno, he tenido la oportunidad de viajar al extranjero tres veces. La segunda ya para estudiar en el Josef Hayden Conservatorio. Y bueno, es una experiencia increíble. Realmente yo no me esperaba conocer los lugares que ahora conozco. El nivel de la música es muy alto. Y bueno, para eso también se está trabajando aquí en el conservatorio. Para llegar a esos estándares a nivel Europa, a nivel Estados Unidos. Y bueno, lo estamos logrando gracias al trabajo de la maestra Aurora y de todo el grupo de profesores que mantienen este conservatorio. Me acuerdo de cuando llegué a Viena por primera vez. Es una ciudad súper musical. Bueno, te podría decir que en cada rincón se escucha música. Es una ciudad en donde hay como mínimo tres orquestas trabajando, más los ensambles, más la casa de ópera. Hay como tres conservatorios también. Es de los primeros lugares para poder estudiar música. Es un súper nivel. Me quedé impactado en eso. ¿Cuánta gente de todo el mundo llega a esa ciudad? Bueno, y en general a ese país. Hay un gran nivel allá. Salzburgo, Rats. Tuve la oportunidad de asistir a un festival de guitarra en España. Posteriormente, mi segundo viaje fue para conocer el conservatorio y también para poder asistir a otro festival. Ese viaje solo fue en Austria. El tercer viaje fue cuando inicié los estudios en Austria. Y bueno, ahora acabo de regresar de una pequeña gira que hice en Italia y en España también. Afortunadamente gané un segundo lugar en Roma y un segundo lugar también en España en los concursos de guitarra. Yo toco la guitarra clásica y tengo 25 años. Mis planes a corto, mediano plazo serían estudiar una maestría. Bueno, este viaje me ayudó también a conocer a gente de todos los países que estudian también en países muy diversos en Europa. Entonces, eso me ayudó para también tener distintas opciones que a lo largo de este año estaré evaluando para irme a estudiar una maestría. Entonces, el método con el que se enseña aquí, bueno, cada maestro tiene su método para enseñar. También eso es lo que lo hace muy rico. Que no se está en un solo parámetro de enseñanza. Entonces, bueno, eso también amplía la visión de los alumnos. Nos da muchas, muchas herramientas. El conservatorio significa, es como mi segundo hogar. Mi segunda familia.